Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Trader Gamer, bienvenidos concretamente a un vídeo de opinión donde voy a tratar un tema que vimos en uno de los últimos directos y digo últimos como si fuera hace dos días y de esto hace ya prácticamente un mes, pero como bien os comento, de forma relativamente puntual por redes sociales pues estoy un poco hasta arriba con el trabajo y la verdad ahora se aproximan unas pequeñas y brevísimas vacaciones hoy he conseguido sacar un rato libre por la tarde y tengo ganas de hacer vídeo, cuando tengo ganas sí que me pongo las pilas así que hoy sin más dilación, dentro intro Concretamente en el vídeo de hoy pues voy a hablar de una circunstancia un poco desagradable para mí como coleccionista que es algo que viví en un establecimiento de venta de videojuegos característico, tipiquísimo, en el que más compro prácticamente a día de hoy que es videojuegos game, ¿vale? Bueno, tengo varios vídeos ya quejándome de diversas circunstancias y situaciones de la doble vara de medir como ese que te dejo por ahí arriba, en el cual te comentaba precisamente cómo han cambiado todos los precios relativamente hace poco cómo cada vez pagan menos por los títulos y te cobran muchísimo muchísimo más incluso saliéndose de los niveles que el mercado estipula correcto y lo que hoy vengo a contar ya es el abuso, padre, ¿vale? Es el abuso de ciertos empleados, evidentemente esto no va como crítica a la cadena ni como crítica al común de los mortales que habitan y trabajan en estas tiendas porque hay gente muy buena y muy honrada pero es verdad que el otro día con mi amigo Felipón pues viví una circunstancia que a mí sinceramente me dio que pensar y él mismo me dijo, tío, esto daría para directo pero bueno, como ya sabéis no estoy haciendo directo últimamente por falta de tiempo así que al menos quiero traerle un vídeo de opinión y que vosotros libremente en los comentarios opinéis si os ha pasado algo semejante, ¿no? Porque es bastante típico llegar y encontrarte en una tienda de estas pues que acaban de vender juegos, ¿no? y yo pues con muchísima educación y mano izquierda siempre les intento decir que por favor les den la vuelta a ese montoncito de juegos que tienen en la parte justo a sus espaldas para poder comprobarlo puesto que una vez lo compran automáticamente en videojuego game porque uno no es tonto y ya está bastante ducho en el tema automáticamente se genera una etiqueta con el precio de compra para el público básicamente, ¿vale? Entonces, claro, yo llegué a la tienda game de Nervión y me sudo el carajo decirlo, así os lo digo, aquí en Sevilla y el que posiblemente encima es el encargado, o sea, es que esto es lo que más me toca la fola no sé si es encargado o no, pero es el tío que más tiempo lleva allí o sea, porque llevo yendo a esa tienda ya bastantes, bastantes años y es el que casi siempre me atiende y tiene días buenos y días no tan buenos, ese muchacho, ¿vale? No daré más características, vamos a dejarlo estar Entonces, a mí me sorprende, ¿no? porque acababan de vender un lote de PlayStation 2 del cual yo no tengo constancia porque cuando yo estoy entrando acaban de terminar de comprarlo Entonces le digo a mi amigo Felipe, aquí yo, aquí te conecto, que ahí puede haber algo porque siempre puede haber algo, evidentemente y si lo dejas para el día siguiente llegan todos los reventas y vuelan Literalmente hay ciertas personas en Sevilla que se dedican cada mañana a hacer turnes dicho por los empleados de game para ir rescatando todas las cosas que sean menudeables en Wallapur ¿Vale? ¿Ya está? Es lo que hay Nos tenemos que joder Unos tienen un trabajo, otros tienen que buscarse la vida Ya está, no me voy a meter en ese perenjenal al menos en el día de hoy, ¿vale? La crítica hoy no va a los reventas La crítica hoy va a los empleados Entonces, el susodicho me dice, con todos sus santos cojones y lo tengo que decir así de claro que no está catalogado Digo, perdón Digo, estoy viendo la tira de precio caer ¿Cómo que no está catalogado? No, mira, es que no te lo puedo enseñar porque no está catalogado Y me vuelvo a decir lo mismo Digo, pero mira, es que llevo años siendo socio de la tienda Llevo años comprando aquí Llevo años viniendo a este mismo establecimiento y jamás de los jamases me habéis dicho que no me enseñáis una serie de juegos de segunda mano por mucho que los acabéis de comprar puesto que un producto que está en tienda te lo tienen que vender ¿Vale? Si ya está metido en la base de datos te lo tienen que vender y eso está más metido Os lo puedo certificar El kit de la cuestión es que el noto allá me dice que no y a todo esto que si llegan a tener mucha cola y tal y yo me estoy intentando colar o les pregunto cuando no me toca tal pues puedo entender el comentario negativo incluso el tono pero en este caso es que no había nadie o sea, es que habían terminado de comprar con el otro compañero suyo una serie de personas se habían ido y me había quedado yo solo con Felipe ¿Sabes que no había nadie más? Pues coge el noto y ni corto ni perezoso trinca el lote de juego se lo lleva para adentro y a la media hora porque me quedé allí media hora mirando la cesta aparece el tío y no trae nada de vuelta Yo, que soy un poquito cabezón y como a mí no me la dan por topto a ver, a mí no me la van a dar al día siguiente voy de nuevo a la tienda y no estaba él sino unas compañeras suyas ¿Qué me encuentro? Que las compañeras como deben obrar han colocado los juegos en la cesta pero claro fui a primera hora y me fui a última hora no estaban todos no estaban todos porque me quedé con la copla tiré una foto de los juegos que había de Playstation 2 llamadme a los sexos si queréis pero estas cosas que me dan muchísimo coraje porque que los haga un reventa pero que los haga un vendedor o sea, que los haga un empleado y más todavía si de verdad es el encargado de la tienda que es que no lo sé pero de verdad os digo esta persona lleva allí un montón de años o sea, es que es echar de tierra encima es que desde ese día yo ya no he vuelto a ir a game el quid de la cuestión como digo es que yo voy a buscar directamente a ese montón de PS2 y sabía que era el lote porque entre los diversos juegos que había me encontré los dos Naruto que vi el día anterior en la etiqueta que colgaba o sea, yo que iba con mis gafitas y veía flama con mis gafitas y hice ¡pa! y fijé la vista en dos Naruto de los cuales uno de los dos lo tengo alemán entonces dije coño, de puta madre o sea, me vendría flamísima que ese juego estuviera bien lástima lástima que me equivoqué eran Naruto Uzumaki Chronicles yo creía que era el 2 pero era el 1 entonces dije bueno, vale he leído bien eran Naruto Uzumaki pero lo del 2 me lo he inventado mi subconsciente que a veces es dañino entonces claro la historia es que en el montón había como 9 juegos y después allí nuevos del día anterior para este y no dio tiempo que nadie lo comprara porque ya os digo que fui justo cuando abrió había solamente 7 ¿qué ha pasado con esos dos? pues no lo sé yo no lo sé pero no creo que hubiera un Rule of Rose ni que hubiera un Michigan Report from the Hell ni que hubiera un God Hunt ni que hubiera ninguna barbaridad de esta ni siquiera un Persona o algún RPG un poco más raro pero seguro que algo mínimamente extraño vamos a llamarlo habría entonces aquí la crítica no es que tú te lo quedes porque yo si estuviera trabajando ahí también me quedaría ciertas cosas la crítica es que yo no me mienta que no soy gilipollas que llevo muchos años aquí entendiendo y viendo el negocio entonces por favor si no me los quieres vender porque te quieres quedar algo sé un tío sincero con dos dedos de frente y dime mira es que hay un par de ellos que los quiero revisar porque no los tengo porque colecciono o porque los quiero revender ¿vale? eso no me lo voy a decir porque evidentemente más aún si es el encargado pues se estaría echando tierra encima ¿no? pero un poquito un poquito de por favor ¿no? como dicen por ahí entonces vamos a ver no me la intentes jugar a ti o sea no me la intentes jugar porque te voy a coger la puerta y porque tú no sabes quién eres el que está aquí ¿sabes? que si fuera ¿qué te digo yo? un mystery ¿vale? como hay miles de empresas que meten mysteries por ahí si yo fuera un mystery a ese tío automáticamente lo echan a la puta calle no te la juegues con tu empleo por un puto juego que a lo mejor te va a repercutir 20 euros que tu sueldo vale más que esos 20 euros que la reputación de la tienda después de este vídeo aunque yo no llega a mucha gente pero al final en el negocio local sí que estoy metido y al final la gente más o menos ya me va conociendo un poquito por la zona y tal que te la estás jugando que este vídeo podía no haber salido nunca pero hoy me he levantado y he dicho o esta tarde si me da tiempo hago un vídeo y qué casualidad de la vida que va a ser este va a ser este y la crítica es muy dura la crítica es muy dura porque es que es así de clara hay ciertas personas no todas en muchas tiendas de videojuegos que esconden juegos que les compran a la gente de tal manera que cuando les interese lo puedan coger ellos o lo pueden revender o simplemente lo quiten del stock para que nadie los vea entonces claro es muy complicado tú no vas a ir a una tienda tú no vas a ir a un videojuego game y vas a ir preguntando uno por uno todos los juegos especulados de Playstation 2 de Nintendo Wii de Nintendo Wii U de Switch de Nintendo DS no lo vas a hacer porque te van a mandar carajo y es lo más normal del mundo porque tienen una carga de trabajo esta gente bestial bestial para las horas que tienen y bestial para la remuneración que tienen entonces yo de verdad yo defiendo al empleado defiendo al empleado que tiene los dedos de frente en este sentido ¿sabes? pero es que hay muchos y no es la primera vez que me pasa si no, no grabaría este video si fuera una gota de agua en el desierto una agujita en un pajar pues seguramente no estaría haciendo este video pero tío es que me quema me quema cantidad es que no os lo podéis ni imaginar porque claro llega esto allí que no encuentras nunca nada y de repente ves un lotecito de Playstation 2 y dices tú coño para lo mejor salvo la tarde a lo mejor me encuentro un juego de estos que valen 10-15 euros me lo encuentro por 5 y ya me voy contento para casa si a lo mejor no es para tanto pero claro ya el hecho de tú esconder eso genera una sospecha en el cliente que hace pensar mal entonces bueno hasta aquí el video de hoy ya os digo no quería extenderme demasiado quiero que me deis vuestra opinión si habéis vivido circunstancias similares in situ ya no que creáis o tengáis las sospechas de sino in situ como estas vívidas comprobadas en milímetros que sepáis que esto está pasando ¿vale? esto es una realidad por desgracia en el negocio y la pica española pues va más allá de los límites del trabajo y de los límites de la moral entonces bueno da igual me da igual a jugarme el empleo por tal de llevarme para casa unos decenas de euros más calentitos ¿vale? porque me los voy a llevar calentitos porque eso al final va igual a poco y eso va calentito calentito entonces bueno no sé señores de verdad dejadme en la bandeja de comentarios si habéis vivido circunstancias similares yo no puedo decir nada más esta fue mi historia esto fue lo que viví y algún día lo trataremos en directo ¿vale? porque podáis opinar ahí de forma más prolongada de forma más explayada así que nada señores me despido hasta el próximo vídeo que espero que os guste ¿vale? va a ser un vídeo que voy a grabar ahora justamente y va a ser un vídeo en el que voy a tratar muy a fondo el tema de las esquinas de colores de Nintendo que tanto ha gustado en TikTok y en Instagram así que ahora lo vamos a hacer en YouTube pero de una forma más exhaustiva enseñando un montón de planos y un montón de cositas que creo que os van a resultar de sumo interés así que nada señores besito de canela y nos vemos muy muy pronto ¡Adiós!